Música Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaban muy tiernos, las hebras de plata de esa viejecita, de cana muy blanca, eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja. Un clarín se oye, peligro a la patria, y al grito de guerra, los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, renacen las plantas, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita, de canas muy blancas, se quedó muy sola, con cinco medallas, que por cinco héroes, la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, un coro lejano, de madres que cantan, meceré de sus cunas, nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en la sol. Silencio en la noche, Silencio en la noche, Silencio en la noche,